Fatal noticia la que ha sucedido en el tramo carretero La Paz-Caranavi, siempre es, creo que necesario también como medio de comunicación, pues informar a la población y sobre todo darle la recomendación, si usted va a viajar, siempre tome las precauciones debidas, el exceso de velocidad, puede incurrir en este tipo de accidentes que lamentablemente, pues ahora dos personas han perdido la vida, pero ahora es momento de dar la vuelta a la página y hablar de temas de salud. Así es, Marcel, comentarle a toda la población que existe bastante afluencia de personas en el punto de vacunación de la terminal de buses. Bueno, hasta el momento ya se tienen como 275 personas, casi hemos llegado a las 300, ha habido mucha afluencia de gente entre niños, adolescentes y adultos, se hace cordialmente la invitación para que sigan viniendo y no esperamos a última hora. En las últimas semanas, antes de que los niños ya vayan a lo que es las vacaciones, no había mucha gente, después han empezado las vacaciones y han empezado a venir, se han hecho las filas y ahora que ya van a volver al colegio, otra vez se están volviendo a hacer las filas. Estamos, es el único punto que está a las 12 horas, que son de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si hay pacientes y superan los 10 pacientes, se sigue atendiendo hasta la última de la fila. De la primera, segunda, tercera y cuarta tenemos la Pfizer y la Sinopharm, ya, entonces son esas las que se están poniendo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.